Hola a todos, aquí estamos con la GPZ 1100, una de las primeras motos con inyección. Acabo de llegar con ella en marcha y bueno, ya sé que hay un vídeo subido, pero bueno, esta es una segunda parte en la que hemos hecho los ajustes convenientes para que se vea perfectamente el piloto de freno, que no lo tape la matrícula. Algunos arreglíos en pintura sobre esta zona, todavía quedaría igual pintar esta etapa en negro, lo estamos valorando, los escapes, un 4 a 2, una salida por cada lado, ya veis que tiene un neumático bastante ancho el trasero, es de 160, que para ser una moto de los años 180, sería de los neumáticos también más anchos, la tengo sin luces, así que vamos a darle a las luces que están aquí. Sin duda es una moto muy especial por el modelo que es y además la hemos customizado, como veis el depósito es el original, tapas laterales también, por supuesto motos chasis, pero sí que hemos modificado la parte final con su asiento retamizado, bueno es un asiento completo nuevo desde la base metálica, luego rodeado de espuma y retamizado final. Por cierto, si pasa es el piloto de freno LED. Queda de lujo y por la parte delantera, este paro es de una Harley V-Rod. Queda perfectamente alineado con las barras de horquilla, si os fijáis están con la misma inclinación. Y aparte delantero es artesanal y como curiosidad, estos escapes son originales, están en negro babonado. Ya había dado alas largas, así que bajo, que a ver si está iluminado el testigo. Y los intermitentes, que los accionaríamos desde aquí, sí que parpadean bastante rápido, entonces sería igual conveniente poner unas resistencias. Ahora parpadean, podríamos decir, dentro de los límites. Pero bueno, al haber colocado los intermitentes LED, esto hace que parpadeen con más frecuencia. La vista superior, los semimanillares son los originales, vienen anclados a la propia tija de la moto, no son semimanillares convencionales de barra, sino que tienen este sistema. Marcador digital, oso. Voy a quitar el intermitente también. Y es un marcador homologado. Ahí pone en el lateral E4. Al igual que todo el recambio que aquí habíamos. E1. El intermitente es pequeñajos. Ahí se ve el grabado. E4 también. Vamos a acelerar un poquito la moto. Y ya la paramos, que no es conveniente que esté mucho tiempo arrancada en marcha, que se calientan los motores. Ya veis que el basculante también es muy gordo. Como hablábamos, conveniente también pintarlo. La restauración, pues bueno, siempre va mejor. Pero lo cierto es, si mejoramos en aspecto la pintura del basculante, pues destacará esta otra pintura plateada, que está más dañada. También todo el disco aquí con la roña, pues bueno, tendríamos que ir saneando, tornillería, etcétera. Entonces, por este motivo, cuando customizamos una moto, o la customizamos y remodelamos, restauramos al completo, o lo que hacemos son modificaciones parciales, por decirlo de alguna manera. Que sería pintura, un nuevo asiento y recambio nuevo, colocarlo. Pero bueno, así estaría, conservada en su jugo, una moto con treinta y tantos años. Bloque motor, su modelo de inyección. Está en cuestión, tiene un mapa de potencia y se puede programar de centralita y, si no recuerdo mal, podría sacar 90, 120 o 130 y tantos caballos, según nos comentó el propietario anterior. Esta moto la compró en Francia y allí la llevaba a un taller que se encargaba de las revisiones, puesta a puntos y la verdad que la han dejado genial a nivel prestaciones. Y nuestra tarea ha sido ponerla al día, en cuanto a líquidos, batería y la tarea de customizarla. Así que, bueno, ahora estoy en un sitio muy próximo al polígono, que me sirve de comodín, es un sitio bastante bonito, salvo los contenedores. Y lo que suelo hacer es, con este fondo, una cristalera bonita de este bloque, fotos para la página web. Así que, ahora me voy a poner con las fotos y en breve las subiremos a la página web. redes sociales y, bueno, esperemos que os haya gustado el vídeo y las fotos que voy a sacar en breve. Un saludo y hasta la próxima.